¡Suscríbete al canal! Estamos aquí de regreso al skatepark y vamos a ver si es cierto que esta tigresa puede hacer 15 en el Chaikyong a la primera. Vamos a ver. ¿Qué pedo tigresa? Quiero ver si puedes hacer 15 en el Chaikyong a la primera. ¡Suscríbete al canal! Bien hecho, a la primera. ¡Por fin!